Concluyó la socialización de la ventanilla electrónica con los apoderados legales de los transportistas aquí en la zona sur del país. ¿Cuál fue el resultado de la misma? Me acompaña el gerente de Infotecnología del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Bueno, buenos días. Hoy se dio la socialización de la ventanilla única electrónica aquí en Choluteca, la cual fue un evento exitoso. Nos acompañaron aproximadamente 50 transportistas y apoderados legales, la cual se informó sobre el nuevo procedimiento en el cual se ingresarán las solicitudes y con el acompañamiento del sitio web transporte.gov.hn para poder ingresar el nuevo formulario. ¿Cuál fue la respuesta de los abogados y de los transportistas ante esta innovación y la socialización de este nuevo proceso? Bueno, fue satisfactorio. Ellos se mostraron muy contentos. Realmente están muy colaboradores con el Instituto y esperando que todo sea en pro del ciudadano, ¿verdad? Porque el objetivo de esto es agilizar los procesos para que ellos puedan brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Gracias, Juanales. Y a ustedes por continuar informándose con nosotros. Les saludo esta tarde, Eliud Dinestrosa.